Chacón, Soledad de Oliveira. Nosotros estamos acá también por ellas. Hoy hace siete meses que Joana Chacón, una alumna de primaria de la Escuela Virgen del Rosario de la Valle, desapareció. O sea, varios hechos nos reúnen aquí en este kilómetro cero de Mendoza. Estamos acompañando a la comunidad de la Valle, a la comunidad que reclama por la aparición con vida de Joana Chacón y de Soledad Oliveira. Una niña, una joven que han desaparecido de la Valle, así como otras mujeres que también han desaparecido de la Valle, de Mendoza, de Argentina y del mundo, por la trata. Denunciamos la trata de personas. Así que bueno, queremos acompañar como maestras, como trabajadoras y trabajadores de la educación, a las compañeras y compañeros de la Escuela Virgen del Rosario, que mes a mes hacen marchas, hacen concentraciones, volantean y quieren la aparición con vida y ya de Joana y Soledad. Así que, además de ser un aniversario del Mendozazo, histórico Mendozazo, donde las maestras, además de los trabajadores y trabajadoras, fueron las maestras con sus guardapornos blancos los que se vieron manchados, pero gloriosamente manchados, porque encabezaban esa columna en contra de toda la opresión que había en el momento. Y seguimos las trabajadoras y trabajadoras de la educación denunciando todos los atropellos de la patronal, gobiernos provinciales y el gobierno nacional, porque tenemos derecho y por eso estamos de pie. Y también denunciamos a las burocracias sindicales de esta provincia, del SUTE, como de otros sindicatos. La conducción celeste nos llevó a este arreglo que ellos arreglaron, pero que no estamos de acuerdo desde las bases de las escuelas. Solidarizando con los compañeros de ATEN, sindicato de trabajadoras y trabajadores de Nauquén, y también con las compañeras y compañeros de Buenos Aires que siguen la lucha y que desde acá, como desde otro punto del país, estamos con ellos. Así que bueno, nuestra bandera, que siempre estará presente, Carlos Fuente Alba, porque está aquí con nosotros, como está en cada uno de los lugares del país, donde se están haciendo actos, en su memoria viva, en su viva memoria, para seguir luchando de pie. Bien, es un micrófono abierto, así que sería importante que todos los que quieran expresar algo por la lucha de las trabajadoras y trabajadoras de la educación, por el Mendozazo, por Carlos Fuente Alba, por Joana y Soledad, y para que no haya más oprimidos, para que recuperemos los sindicatos y que se vayan las burocracias traidoras para poder entonces luchar como corresponde, porque son nuestras herramientas los sindicatos, para luchar como corresponde contra estos gobiernos, estas patronales que nos tienen, creen que nos tienen sus juzgados, pero estamos aquí de pie y luchando. Gracias. Gracias.